AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. El peso de Almendralejo ha emitido una nota de prensa en la que muestra su satisfacción por el hecho de que el consistorio haya firmado un acuerdo con los empresarios de la ciudad para planificar en qué es recomendable invertir los fondos FEDER. En el comunicado dicen que si los nuevos fondos FEDER se proyectasen tal y como se hizo en la legislatura pasada, los ciudadanos de Almendralejo se ahorrarían los 15.000 euros que va a costar el convenio con el sector empresarial. Los socialistas aseguran que el Ayuntamiento de Almendralejo se ha puesto a trabajar después de que la candidata socialista a la alcaldía de Almendralejo, Pidaz Álvarez, alertase de que es necesario que cuando se haga pública esa convocatoria se tenga muy claro en qué proyectos se deben invertir esos fondos. Álvarez recalcó que lo idóneo sería que los proyectos que se presenten sean consensuados por todos los grupos municipales, como ya sucedió en anteriores convocatorias, y desde el PSOE se vuelve a recordar ese ofrecimiento. Los socialistas, como ya anunciaron hace unos días, apuntan que desde esta agrupación política se propone la inversión de los fondos FEDER en la remodelación integral de la plaza de Abastos, de la plaza de Extremadura y la reforma del corredor que representa la carretera de Santa Marta. Sé que ya no crees en nadie. Eres extremeño y para ti las cosas no se dicen, las cosas se hacen. Por eso tenemos más de 7.000 beneficiarios de renta básica y 21.700 en dependencia. Nuestros mayores, con pensiones más bajas, más de 14.700, cuentan hoy con una paga extra. Lo mejor está llegando y nosotros hacemos Extremadura.